el diablo es un hipócrita es el hipócrita mayor dividió la jerarquía del cielo se rebeló en contra de dios de ángel y fue un hipócrita, lucero se llevó y dividió el cielo con un escuadrón de ángeles y luego de ahí, como un hipócrita engañó a Eva y se fue a Edán por ahí y este hipócrita sabe lo que hizo se le metió por dentro a Caín para que matara a Abel y Abel se volvió un hipócrita Caín, se volvió un hipócrita para matar a Abel lo engañó Abel era sincero, Abel era honesto Abel era temeroso y era un hombre de dios Caín era conforme a los deseos de la carne era malo, perverso, celoso, envidioso así era él lo mató, lo invitó para el campo y lo ejecutó así mismo de esa manera miramos como a través de las épocas y los tiempos como fueron traicionados las personas como José cuando la mujer de Potifar mintió se enamoró se quedó con las ropas de él y después lo acusó y en esta patraña en esta mentira terminó preso José por muchos años ¿sabe quién era un hipócrita? Acab Jezabel que engañaron a Nabó lo mandaron a matar mandaron a hacer cartas compraron ancianos y terminaron quitándole la viña y quedándose con todo lo que le pertenecía a él cuando miramos eso no nos quedamos atrás porque cuando seguimos leyendo la Biblia sabemos que así era Saúl era un hipócrita Saúl le cogió envidia a David y la envidia era por la forma como el pueblo se congració con David Saúl se le metió un diablo por dentro de celo que lo persiguió por varios años lo persiguió ¿sabe quién fue un hipócrita? Absalón el hijo mismo de David lo persiguió hipócrita se paró en la puerta de la ciudad y en la puerta de la ciudad lo difamó todo el que llegaba allí por eso le tiraban piedras por eso le tiraban piedras a David cuando caminaba por la ciudad hipócrita ¿sabe quién era hipócrita también? en la fila de combate Aitofel escudero antes de David terminó siendo un hipócrita terrible quiso matar a David pero no lo pudo lograr ¿sabe quién era un hipócrita? un hipócrita de los hipócritas los fariseos los saduceos Caifá que planificó matar a Jesús en una reunión en el patio ese sí que era un hipócrita y este capítulo que le leí es una de las evidencias más grandes de la hipocresía religiosa de la gente que te rodea y son unos hipócritas ¿dónde están los hipócritas? los hipócritas están en los lugares altos cuando tú creces ellos tratan de matarte pero antes de entrar en los lugares y en el ámbito cristiano el mundo es hipócrita el mundo asesina el mundo engaña el mundo mata el mundo te dice vete para la fiesta vente yo te invito a bailar a fumar yo te invito a que compartas conmigo pero luego te arranca el alma el mundo es hipócrita porque ustedes ven como a Goyo que lo mataron ahí en Caimito después de muchos años en el narcotráfico y cuando usted ve a todos estos ganguistas que los puedo mencionar a todos uno por uno desde el 89 para acá y cuando mencionamos por qué los han matado porque ha venido un hipócrita que se hizo pasar por amigos y los mató y así mismo pasó porque lo que tú siembras lo que tú cosechas pero en el mundo en el narcotráfico no hay amigos ahí no hay amigos nunca existieron los amigos hoy nunca de mil quizás uno nada más contado con un dedo pero fuera de ahí a la hora de la verdad todos se venden todos se acusan todos todos se exterminan bueno no lo digo yo lo dice la historia estoy hablando de la historia estoy hablando de los sucesos reales en esta vida cuando cuando ustedes miran los medios comunicativos a través de los años todas estas gangas la ganga de Gamaliel la ganga de Cano Canri la Rompeono cuando usted mira por ahí para abajo todas estas gangas que a través de los tiempos la de Tyron la de Huesolano Moreta la de los hermanos de allá de Sabanabajo los hermanos Martínez cuando Tomás Trampa Baby Trampa Papo el Carnicero cuando miramos toda esta gente unos que otros y miramos todos estos grupos que a través de los años esa ganga que esperaba en el aeropuerto los tres arrestos más grandes que se han visto en la historia todas esas gangas aún la ganga de la mafia en la policía en Puerto Rico todos esos arrestos de la uniformada cuando ustedes miran eso ellos confiaron en alguien ese alguien los traicionó cuando vinieron a ver y cuando más confiados ellos estaban ellos mismos los traicionaron y se ejecutaron la mayoría de las muertes de las 27 mil personas que han muerto en 17 años en Puerto Rico esos 27 mil jóvenes que han muerto han sido engañados por un celular por una muchacha por una amiga por un compañero o por alguien que lo mandó como una mula y cuando llegó allá le volaron la tapa de los sesos lo metieron en un baúl lo prendieron en fuego lo amarraron le dieron tiro que son las escenas que se están viendo dramáticamente en el país en Puerto Rico porque el mundo es hipócrita el diablo es un hipócrita y el mundo no tiene amigos no hay amigo allá afuera no existe tal cosa eso es una mentira el que diga yo tengo un gran amigo eso es una mentira no hay amigo no lo hay no existe tal cosa amigo es el que tiene dinero en el bolsillo el que tiene dinero puede comprar cosas pero a la hora de la verdad la envidia por lo que tú tienes la envidia por lo que tú posees la envidia por lo que tú eres cuando tú vienes a ver no terminas ni con vida hay alguien que planifica matarte ejecutarte exterminarte destruirte derribarte no hay sinceridad en la fiscalía no hay sinceridad en la abogacía no hay sinceridad en jueces en este país cuando ustedes vienen a ver hasta los compran y a veces ellos determinan tomar decisiones hasta erróneas y hay inocentes presos pero cuando miramos la condición de lo que es el mundo el mundo es hipócrita la Biblia lo presenta como traicionero imagínate que el que está en él vive en oscuridad o sea el que está en el mundo vive en oscuridad tan simple como eso por eso que Jesús se presenta como la luz del mundo el mundo es hipócrita los bailes eso es momentáneo a la hora de la verdad salen para afuera y tú encuentras lo que tú ves en los nightclubs se acuerdan la masacre que hubo en Bayamón un montón de heridos nueve cadáveres y de eso nunca se habló terrible esa noticia como que se trató de apabullar pero eso fue eso fue impactante terrible y cuando miramos estaban cantando pero la muerte los sorprendió porque así es la vida así es el mundo así es el diablo donde hay hipócrita en los trabajos en los trabajos donde tú trabajas gente que te envidia gente que no se llevan contigo gente que quieren ver mi hermano la cabeza en el piso ahí hay hipócritas muchos hipócritas en los trabajos personas malas personas perversas personas terribles que te dicen hola como tú estás mira que chévere mira como tú estás y cuando tú das la espalda te espetan el puñal no se llevan contigo son enemigos tuyos donde hay hipócritas en los uniformados de la policía ahí también hay hipócritas unos con otros que manchan su uniforme que se van por el por el lado izquierdo y si tienen que matar a un guardia lo matan a su propio hermano ahí también hay hipócritas donde hay hipócritas hay hipócritas mi hermano en la casa de las leyes son aquellos a quienes tú le das el voto por la forma como se proyectan y cuando están allá arriba se olvidan de ti y sencillamente proyectan lo que nunca ustedes esperaron y traen leyes y apoyan todo lo que tú nunca quisiste que se apoyara ahí también hay hipócritas en el senado en la cámara hay gobiernos que engañan como lo hizo Fidel Castro hay gobiernos que engañan como lo hizo Hugo Chávez hay gobiernos que son izquierdistas hay gobiernos se acuerdan de Trujillo en República Dominicana ese gobernador wow terrible malo luego vino y eso es historia cuando miramos Hitler fue un hipócrita engañó a los judíos los metía en los trenes los mataba los liquidaba un diablo se le metió por dentro los metía en hoguera violaban a los judíos abusaban de ellos se quedaron con sus casas sus propiedades su dinero hipócrita hipócritas hay en el Medio Oriente wow que por una religión matan a cualquiera te engañan son hipócritas que muchos hipócritas hay juda fue un terrible hipócrita íbamos a la semana santa y si hubo un hipócrita fue juda caminó con Jesús tres años tres años pero antes de llegar ahí en las congregaciones hay hipócritas si hay hipócritas hay copastores que dividen la iglesia le dan una puñala al pastor y se llevan la mitad de la miembresía que mucho ha pasado eso hay hipócritas en las directivas que le hacen la guerra al pastor que hacen reuniones escondidas hipócritas que clase hipócritas son así hay gente mi hermano que viven con la hipocresía donde hay hipócritas hay hipócritas personas con biblia que sencillamente dicen yo te amo pero cuando tú das la espalda te fusilan son unos killers son unos asesinos son gente perversa y mala wow por eso es que Jesús se refiere a los fariseos y los llama sepulcros blanqueados y los llama vosotros soy de vuestro padre el diablo porque las obras del diablo son las que ustedes hacen llévatelo y volvemos hay hermanos que son hipócritas de carne y hueso de familia hermanas que son hipócritas que no quieren ver el éxito de su hermano lo atacan lo difaman a la espalda y son hermanos carnales que están en guerra hay gente que son hipócritas en los ministerios hay personas que se unen a ti pero es para sacarte provecho se unen para tumbarte la cabeza se ven buenos te saludan bien hola como tú estás te amo pero mentira mentira nunca amaron el propósito era otro es quedarse con lo que tú tienes yo he pasado por eso ya yo he pasado por eso siempre ya yo los veo venir cuando vienen de lejos los veo con ese espíritu cuando llegan yo he visto personas que se acercan a través de los años me acuerdo aquel cantante él se levantó el diablo en el año 2000 y él yo soy tu amigo soy tu pana y cuando llegó aquel evento en Cagua él tenía el sonidista mío él tenía todos los que trabajaban conmigo él tenía mi hermano mi camarógrafo él tenía todo lo que yo tenía fue lo que él puso allí o sea no tenía nada que le perteneciera a él y ese día yo fui con Margarita nos sentamos a mirar eso nos sacudió el corazón ver aquel hipócrita que se quedó con todo lo que yo tenía pero salimos de allí dimos la espalda y entendimos que aunque alguien te traicione Dios tiene el control de tu vida y esos desaparecen y nunca más vuelven voy a repetir esto otra vez yo he visto en el camino que los que llegan que vienen con ese tipo de actitudes y que te quieren tumbar la cabeza mi hermano no los veo llegar lejos terminan se fueron desaparecieron de la noche a la mañana yo lo he visto yo lo he visto Jesús también lo vio Herodes lo persiguió tanto así que cuando trató de hacer la masacre esa generación y esa dinastía porque todos esos apellidos eran malos todos esos Herodes eran todos malos el que venía era malo y el que venía después era más malo que él era terrible pero lo más impresionante es cuando un pastor tiene discernimiento cuando un evangelista tiene discernimiento y cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios tienen discernimiento y cuando viene alguien creyendo que puede cogerlo de zángano como el siervo que trató de coger de zángano Jesse a Eliseo pero como se te ocurre tratar de coger de zángano un hombre de Dios eso es cosa de zángano como se te ocurre tratar de meterte y coger de bobo un hombre de Dios tú te estás talando el cuello cuando tú le haces eso a un pastor tú mismo te estás suicidando te estás amarrando una soga y te estás tirando tú mismo al mal porque es lo que Jesús te dice que haga por eso es importante que tengan mucho cuidado ustedes que dividen que hacen guerra ustedes que se sientan ahí para hacer el mal y planifican como no es aquellos que cogen los ministerios y le hacen guerra después que están con ellos Dios mío los masacran no le van a ir días buenos no le van a venir días buenos no le van a venir días buenos yo lo he visto en este ministerio a través de los años he visto personas que han venido han tratado y se han colgado voy más lejos muchos no están vivos no no cometan ese error yo le voy a darle un consejo a los hipócritas súbeme eso un poquito esa musiquita más esa musiquita así eso es yo le voy a darle un consejo a los hipócritas a los que se disfrazan oye deja eso para 31 de octubre cuando llegue Halloween pero porque tú vas a ser un hipócrita en esta época no déjale eso a Halloween pero le voy a dar un consejo a ustedes a los que son hipócritas a los que creen que pueden hacer lo que le da la gana y a los que creen que acercándose mi hermano van a usar su astucia boba sin que Dios lo revele Dios lo revela a todos y con él no se puede jugar no se meta con Dios no se meta con un hilo de Dios ni se meta con una mujer de Dios no se meta con un hilo de Dios porque le va a ir bien mal no no cometa ese error mejor vete tranquila o vete tranquilo para piñones a comer alcapuria bacalaíto pero no te meta porque te va a ir muy mal muy mal con Dios no se juega lo voy a repetir seis veces más con Dios no se juega repito por tercera vez con Dios no se juega por cuarta vez con Dios no se juega por quinta vez con Dios no se juega por sexta vez con Dios no se juega por séptima vez con Dios no se juega punto y se acabó si te metes en el terreno de Dios te vas a hundir en la arena boom vas a desaparecer se acabó tu nombre deja de sonar tan simple como eso te eliminan del mapa pregúntenle a Faraón pregúntenle a los que se levantaron en contra de los jóvenes hebreos pregúntenle a los espías a aquellos hipócritas que acusaron a Daniel injustamente pregúntenle pregúntenle a Judas como terminó ahorcado y luego reventado y en el infierno pregúntenle a los fariseos que blasfemaron y aquel Caifá a Pilato y a Herodes donde estarán en el infierno aquella gente que se rebelaron y quisieron matar a Jesús antes de tiempo oye lo que es de Dios prevalece los que pelean los que los que guerrean los que se mantienen en la línea de Dios van a prevalecer no vas a poder con él jamás con todo lo que tú tengas no vas a poder con toda la artillería que tú tengas no lo vas a detener Dios mío yo no sé ni por qué yo me he sentado con esta palabra que yo abrí yo me sentí aquí con este programa especial con otra cosa no hice nada más que sentarme abrí la Biblia que está aquí y me cayó ahí yo dije señor ¿dónde tú quieres que yo hable? pan y eso es lo que estoy hablando ¿a quién Dios le está hablando? yo no sé ¿a quién el Espíritu de Dios se está dirigiendo? yo no sé yo lo único que sé que me acuerdo de aquel hombre que se levantó en contra del pastor en Buenaventura y tuvo un accidente en Canobana y el cuello lo dejó en la zanja y el cuerpo en la carretera yo lo único que sé que aquellos cuatro que me amenazaron de muerte en Piñones dos amanecieron muertos en Isla Verde uno en la avenida de la Valdoriotti y el otro amarrado boca abajo en una playa en Isla Verde ahí también pero mi hermano ¿quién hizo eso? todavía está a altura ni quiero saber quién lo hizo pero cometieron el error de meterse en la campaña para amenazarme de muerte mi hermano el que se mete con lo que es de Dios le pasa como aquella vecina en Río Grande que se levantó en contra del pastor y al otro día se murió el que se mete con la obra de Dios se queda liquidado y el que venga a querer quedarse con lo que tú tienes con lo que tú tienes y a disfrazarse de una humildad falsa wow wow no va a llegar lejos mi consejo quítate hello quítate antes que te quiten de arriba lo voy a repetir otra vez quítate antes de que te quiten de arriba no te metas esa guerra que le están haciendo el pastor no te metas Dios mío pero a quién Dios le está hablando aquí esa guerra que tú le estás haciendo ese ministerio a escondida no te metas te vas a morir te va a explotar un cáncer que te va a llevar pateco el avenido un carro te va a partir por el medio con Dios no se puede meter nadie si tú eres de los que estás en esa posición no te metas porque un día vas a salir y no vas a llegar un día vas a salir y no vas a llegar trataron de matar a Jesús y no pusieron por eso mi amiga que me estoy yendo por Facebook ustedes que me ven a través del Facebook de David Trujillo López tú que estás ahí peleando puede bajar un poquito ahora eso es tú tú que estás peleando la batalla que tu familia te ha hecho la guerra que tus primas tus tías tus tíos eso no se queda así eso no se queda así vienen días malos para ellos también eso no se queda así quien hace el mal lo paga quien te hace la guerra se le es devuelta y que se quiere pasar delito le va a pasar como le pasó al criado de liceo su ayudante ¿sabe lo que le pasó? se llenó de lepra por querer cogerlo de zángano ¿quién puede coger al hombre de Dios de zángano? ni Satanás porque el discernimiento del espíritu del hombre de Dios y de la mujer de Dios va más allá de lo que ustedes se imaginan y cuando hablo de un jido de Dios estoy hablando de aquel que quizá no predica ni canta ni toca pero ora y es alguien que se pasa orando y tú no puedes cogerlo de zángano porque el Espíritu Santo le revela todo eso fue lo que me pasó a mí en el 2000 me sacaron del cuerpo me llevaron a dos oficinas y me enseñaron a todos los que me estaban atacando en vivo y a todo color Dios me metió por el techo de aquella oficina X oficina y allí habían 14 hombres con gabanes y Dios me dijo mírale la cara a los 14 ellos estaban en el escritorio a vuelta redonda y el Señor me sentó en una silla que ellos tenían vacía en el espíritu y yo vi todos los que hablaron uno tras uno uno tras uno y por eso fue que nunca le fui a una reunión porque Dios me metió por el espíritu para yo ver lo que allí pasaba porque Dios es así cuando tú oras cuando tú te retiras cuando tú te encierras Dios te revela todo tú quieres saber cuál es el problema quizás de tu compañero de tu esposo o de tu esposo que te han dejado métete a orar y dile a Dios muéstrame lo que hay para que tú veas si no te lo van a mostrar ese es Dios métete a orar para que tú veas y dile Dios muéstrame qué es lo que hay allá al lado qué es lo que tiene esa persona o mi marido o mi mujer muéstrame porque yo quiero ver qué es lo que hay ver que tu matrimonio no como que no se ha podido arreglar pues no y él está en un lado y tú está en otro dile al Señor muéstrame este secreto qué hace él o qué hace ella y tú lo vas a ver porque Dios se va a revelar y te lo va a enseñar es tan simple como eso ese es el problema que están teniendo muchos pastores ahora mismo con la miembresía que hay pastores que dejaron de orar se descuidaron en el Señor y están haciendo cosas raras entonces la miembresía no toda pero hay personas que oran ahí y están viendo lo que está pasando están viendo el becerro que hay ahí eso es todo el problema que tú estás teniendo y por eso hay unos choques desde el espíritu y esa guerra que se ha formado eso es otro punto y por eso es importante cuando uno va a los lugares a los sitios porque hay quien está allá que puede ver más allá de lo que uno se puede imaginar y por eso es importante porque el discernimiento de espíritu lo revela todo eso era lo que hacía Jesús y es lo que hace falta en la iglesia hoy día discernimiento de espíritu para poder separar lo bueno de lo malo y tú puedas ver al hipócrita y puedas sentarte con él a comer en un lugar tranquilo pero sabiendo quién es él escudriñando sus pensamientos es tan simple como eso eso lo he vivido yo hasta el día de hoy y todavía me está pasando y por eso es que traigo esta palabra también me cayó ahí pero wow para mí también cayó y por eso es importante que usted entienda esta palabra que va a estar rodeado de hipócrita siempre aquí tenemos un caso de una persona que está aquí levantó algo y allá vino esa líder y le quitó lo que era de él aquí tenemos un caso y aquí mismo en esta cabina aquí le quitó lo que era de él toma esto es mío y no le pertenecía o sea porque hay gente que son así son hipócritas se adueñan de lo que no es de ellos y si tú tienes personas al lado se adueñan de ellos te los quieren quitar no, eso no es así eso no es así tienes que respetar eso eso no es así si vienen con esa línea vete sigue de largo eso no se hace eso es ser hipócrita eso no proviene de Dios si tú estás en un templo y vienes a dividir el templo ten cuidado de verdad no le hagas eso un pastor mejor dirle mire pastor yo me voy me voy tengo llamada de usted no es yo me voy pero no le dividan la iglesia por teléfono por facebook por whatsapp no te reúnas con él no hagas eso no te reúnas con ese corillo aparte no hagas eso eso no es de Dios porque no no te va a ir bien no te va a ir bien yo te aconsejo mejor que te vayas tranquila o te vayas tranquilo te vayas solito sigue tu camino manda y ustedes que están ahí en las casas no se confíen ustedes policías que están ahora transitando en las calles no se confíen no se confíen porque tengan una pistola o un chaleco a probarla o porque tengan el uniforme azul yo he visto muchos policías descuidados en los negocios se sientan están riéndose están chisteando y veo un mal ambiente en el sitio chamacos raros que entran y guardias descuidados como los que mataron en Luquillo por descuidado como los que mataron en Añasco por descuidado tú no te puedes descuidar guardias porque hay tipos que son hipócritas como aquellos dos guardias que arrestaron al tipo lo sentaron atrás y se olvidaron de que tenía una pistola ni lo rebuscaron se durmieron estaban entretenidos los errores te llevan a la muerte y por eso es importante a ti guardias que también te cuide porque yo sé que hay guardias que me están oyendo ahora cuídate aunque estés comprando mira para los lados mantente alerta porque hay tipos que están endemoniados como dice la Biblia leyéndolo yo ahora mismo aquí Jesús hablando mientras Jesús hablaba y decía que habían hombres que había coral que eran unos verdugos asesinos mi hermano y no confiaban en nadie lo mismo se lo digo a los confinados que están ahí presos no todo el que está al lado tuyo es amigo aun los abogados que tú tienes con el dinero que le puedas dar a la hora de la verdad no son ni tus amigos ni nada te traicionan se quedan con tu dinero pudieron hacer cosas pero no la hicieron pudieron llegar más lejos pero no lo hicieron te traicionaron así hay gente y por eso es importante que te cuiden los pasillos que te cuide cuídate yo no sé ni por qué Dios está hablando todo esto así pero cuídate ahí en la cárcel te tienes que cuidar no puedes confiar en todo el que te rodea no no lo hagas cuidado mucho cuidado si todo y los que son cristianos más los que son cristianos tienen que cuidarse porque aun en la iglesia donde tú estás te van a atacar se le va a levantar un hipócrita y te va a atacar un hipócrita pa y entonces tú vas a decir Dios mío pero qué pasó aquí ahí tú tienes que salir tranquilo espera todos los que están trabajando para Dios en la cárcel todos ustedes diablos teno jaus con todos ustedes con todos ustedes con los que pastorean ahí con los que evangelizan ahí con los que con los que se pasan predicando en los módulos y aparte con todos ustedes el diablo este no jaus y le va a levantar hipócritas al lado de ustedes y aquellos que se hacen pasar por amigos van a ir como espías para ver qué tú dices para luego ellos mismos acusarte así está la cosa estos son los días en que vivimos días malos generación mala perversa donde no hay sinceridad escasea la verdad dice la biblia en 1 Samuel capítulo 3 verso 3 y dice la biblia que no había palabra con frecuencia y que escaseaba la palabra la visión ya no estaba esto eso se ha perdido esos son los días en que vivimos imagínate que Jesús le dice sepulcro blanqueado y luego le dice vosotros sois de vuestro padre el diablo porque las obras de vuestro diablo son las que ustedes quieren hacer y casi en todos los casos le dice hipócrita porque ese era el problema que él tenía le mandaban espías los fariseos por un lado los saduceos por otro lado y así está la cosa dentro de la iglesia en el evangelio terrible también y por eso tú no puedes mirar al hombre tienes que seguir para el frente y lo que tú tienes cuídalo pero mira hermano si tú quieres si tú tienes ministerio y tú y tú dices que Dios te llamó pues dile a Dios que te ponga en gracia y que ponga gente al lado tuyo con gracia si es que tienes gracia de Dios porque si no la tienes no vas a tener a nadie y por eso es importante la gracia de Dios la presencia de Dios el respaldo de Dios el apoyo del Espíritu Santo eso es muy importante si no tienes esa base no tienes nada hay pastores que no tienen nada hay evangelistas que no tienen nada hay misioneras que no tienen nada hay cantantes que lo único que les queda es la voz pero tampoco tienen nada no mueven a nada ni tienen nada este es el número para que me escriba 9882443 9882443 lo repito 9882443 para que envíe para que envíe su texto ahí para la oración yo creo que con esta palabra no va a haber ni un texto hoy no este yo no sé yo no me paré para esto aquí pero pero esto una palabra como esta pues ya tú sabes era lo que le pasaba a Jesús cuando apretaba pues se iba la gente y maestro se está yendo el público se quieren ir ustedes también pero todos los que me están oyendo saben que le estoy hablando la verdad todos han sido traicionados casi todos los que me están oyendo o han sido traicionados por la mujer o han sido traicionados por un hijo o han sido traicionados en el trabajo o han sido traicionados en la iglesia o han sido traicionados por la fe de iglesia o han sido traicionados en la carretera en el todo unos que otros o por familia cuando más tú los has necesitado no están cuando más tú has querido que estén desaparecen del mapa padre en el nombre de Jesús gracias por esta palabra hasta aquí llego hasta aquí me dijiste y hasta aquí termino para hablar lo que me falta gracias padre por todo te pido que tú traigas sabiduría bendición a este pueblo que tú los ayudas a tener discernimiento para que ellos puedan ver quiénes son los hipócritas que los rodean y ayúdalo Dios mío y guárdalo de Caín que no los maten en el camino guárdalo de los espías de Daniel y de los espías de los tres jóvenes hebreos guárdalos Dios mío guárdalos a nosotros de los que tiran piedras de los que nos atacan de los que se esconden de los que se disfrazan y de los que dicen que nos aman pero nunca jamás nos amaron te pido Dios mío en esta hora que tú nos protejas que tú nos guardes mira este viaje que salimos el hermano David el hermano Yafé para República Dominicana conmigo Dios mío dentro de unas horas yo te pido que tú vayas conmigo hacia la Romana llévanos en bien y tráenos en bien derrama tu poder en esta terrible cruzada mire los pastores que están llamando para las próximas cruzadas en República Señor el tiempo es corto no nos da para nada pero solamente te pido que seas tú que nos dirija seas tú el piloto de este avión ve con nosotros y ayúdanos y quédate también en este lugar gracias por esta bendición amén amén bueno mis amados nos acercamos al gran evento del coliseo Guillermo Angulo de Carolina esto es el 4 el 5 y 6 4 5 y 6 de mayo 4 5 y 6 de mayo David esto es la iglesia de Gustavo Afilpi hemos tenido todos estos días corridos sin parar en campañas terribles con los serranos con Mara tres noches en Camuy terribles esto ha sido una bendición grande poderosa pero ahora nos dirigimos y quiero tocar este punto para que separen las fechas 4, 5 y 6 de mayo 4 jueves viernes de 9 de la noche a 12 de la noche y sábado de 7 y media en adelante le invitamos a que usted sea parte de esta tremenda bendición esperamos que usted llegue ahí ya hay una guagua que sale de Camuy ya tenemos una guagua que sale de Juánica ya es oficial y una guagua escolar que sale de Curabo la de Camuy va a salir el viernes la de Curabo va a salir las 3 noches y la de Guánica también va a salir sábado así que hay tres guaguas usted quiere una guagua pídala desde ahora porque hay un mover muy especial para este evento yo quiero felicitarle a David por la labor que ha hecho conmigo es un amigo aquí sincero claro conmigo lo mismo Yafé gracias Yafé por estar conmigo a Joel también a Paola que ha hecho una buena labor Paola ya hizo las cartas ¿verdad? ya están ahí para enviarlas que esas cartas esas promociones ya salen gracias a Paola por esa labor que ha hecho conmigo y estamos trabajando a Michi por la labor de los posters gracias Michi por esos 300 y pico de posters que tú has repartido gracias Papo Albio también por la bendición que nos dio para los trofeos gracias mi amado aquellos familias de confinados que nos han enviado ofrendas de 40 50 20 pesos son muy buenos porque con ellos acabamos de enviar a hacer 10 cruzacalles más que nos los van a entregar cuando regrese la República Dominicana que son 602 dólares así que yo sé que ya Dios me tiene ese dinero también vamos para la República Dominicana pero estamos pagando los pasajes yo no dejé que el pastor los pagara nosotros mismos estamos pagando nuestros pasajes para ir para allá para llevar esta bendición de parte de Dios y que Dios sea quien nos sopla los pasajes nos salieron en 420 dólares cada uno porque nos vamos por Jeblu y regresamos por Jeblu así que solamente le pedimos a ustedes que nos lleven en sus oraciones y si hay alguien que Dios lo toque y nos quiera ayudar para nosotros va a ser una bendición muy especial tu ofrenda es de vital y a aquellos mi hermano que no tienen que sencillamente no tienen pero que pueden dar de lo poquito que tienen a ustedes Dios lo va a bendecir y a aquellos que tienen mucho y que también pueden dar háganlo déjense tocar por el Señor y ayúdenos ¿por qué? porque ya entramos a la resta final ya comenzamos y ya nos quedan solamente 5 semanas 5 semanas y media para el evento de Gustavo Afilpi así que ya entramos en la resta final así que quizás nos oiga aquí a veces los viernes los jueves los martes de 11 a 1 quizás este martes no puede estar porque está en República Dominicana vamos a ver qué pasa allá he alargado esos días quizás hasta jueves dependiendo de lo que se mueva pero llévenos en sus oraciones de verdad que sí saludo a Jailin Jailin felicidades a la nena de Jailin que cumplió año un millón de bendiciones gloria a ser Señor y declaramos toda bendición para su vida y declaramos que Ale Dios trabaje con él de forma muy especial bendecimos la vida de todos ustedes el ministerio el pronto levantamiento de la iglesia el ministerio de Faro de Santidad y su presidente Pedro de Jesús el ministerio evangelístico de Gustavo Afilpi nos hemos unido estos tres ministerios para llevar a cabo este magno evento en la iglesia del pastor Gustavo Afilpi 4, 5 y 6 de mayo y tú no te lo puedes perder separe la fecha es completamente gratis y Dios está al control así que te bendecimos mi hermano adoramos y bendecimos al todo Dios poderoso y le pedimos a ustedes que no nos suelten de sus oraciones nos quiere ayudar 988 24 43 988 24 43 cómo nos puede ayudar una última cosa tenemos los CD del ministerio los CD del ministerio los tenemos que ustedes no los pueden enviar una ofrenda no las pueden enviar esta ofrenda de 100 dólares nosotros le enviamos 25 CD ayer la pastora la esposa de Genio la pastora se llevó un paquete también la pastora de Nueva York se llevó dos paquetes y así mismo o sea gente que ha estado colaborando y con esa colaboración nos ayudan para lo que estamos haciendo ahora mismo compramos pasajes nos movemos mi hermano y así es que nos movemos yo quiero darle la gracia a Dios por todo pero quien nos mueve y quien dirige a la iglesia es el Espíritu Santo de Dios así que es solamente lo que queremos y muy pendiente a todos y yo quiero darle la gracia a toda aquella gente una vez más que nos ayudaron en el pasado que se unieron con nosotros y nos bendijeron un millón de gracias a ustedes a su familia y a sus ministerios de verdad que muchas gracias y les deseamos con todo nuestro corazón mi esposa Margarita este servidor y el ministerio pronto levantamiento de la iglesia que Jehová los siga bendiciendo hacia donde se dirijan y hacia donde vayan con toda bendición del padre del hijo realmente tendrán siempre nuestro apoyo incondicionalmente a todos ustedes que fueron de bendición a nuestras vidas verdad y que en una ocasión fueron de gran bendición gracias de todo corazón pero a todos aquellos otros que Dios ha tocado para ayudarnos en el camino especialmente para este evento que es donde el diablo se ha puesto siempre se pone los guantes a pelear con nosotros pero siempre sale noqueado él es el evento de Pentecostés wow estoy loco ya que llegues esos tres noches el evento de Pentecostés la actividad al padre al hijo y al espíritu santo no se lo pueden perder por nada de este planeta tierra bendiciones a todos ustedes y nos llegaron cartas de los confinados que luego estaremos leyendo por aquí está bien le amamos mucho y recuerden cuando lleguen todas estas cartas que le van a llegar con este flyer llame a la familia hasta para las cárcel le enviamos este flyer para que ustedes hagan esta bendición llamen a su familia compartan esto por facebook el hermano Trujillo tiene el poster en facebook compártalo compártalo mire cuánto nos queda oh ya se acabó bueno pues compártalo compártalo mi hermano que esto es una bendición y nosotros se lo vamos a agradecer comparta esto porque es bien importante invite a alguien y si necesita una hueva nos llama y si quiere el material al 988-2443 y así nos ayuda si Dios te toca para pagarle el pasaje a Yafé para pagarle el pasaje a David para pagarme el pasaje a mi y reponernos ese dinero nosotros se lo vamos a agradecer también de todo corazón porque para allá no vamos a pasear vamos a pelear así que gracias les amo mucho a Radio Redentor gracias Miguel gracias Jesús gracias esta directiva y gracias también a Faro y gracias a todos los que nos ayudan gracias Miguel Dios te bendiga Dios te guarde a todo el pueblo llévatelo nos vemos bendición a todos ustedes en el Facebook le estamos invitando para que mañana salimos ya ahorita ahorita salimos para la República Dominicana nos mantienen en sus oraciones salimos para la República Dominicana salimos un grupo para allá para una gran cruzada y ya la semana que viene si Dios quiere pues regresamos nos llevan en sus oraciones verdad para que así el Señor pues nos cubra con su Santo Espíritu y a todos ustedes le damos las gracias a nuestros amigos que están ahí y también a los que no simpatizan con nosotros verdad y que no son amigos a todos ustedes le amamos de todo corazón si ustedes ustedes que que están ahí que a veces atacan si ustedes supieran en realidad quien yo soy créanme que no lo harían nosotros siempre estamos orando por ustedes bendecimos la vida de ustedes los cubrimos todas las madrugadas para que Dios los bendiga no importa que me ataque yo los voy a bendecir pero quiero darle un consejo cuídese de los hipócritas porque hay muchos hipócritas hay que cuidarse de ellos así que ahora es por nosotros los días son malos pero hay bendición de parte de Dios para ti pelea y no te detenga gracias por tu cariño y tu amor no te detenga gracias por tu cariño